Mi mente pierde el control Mi mente pierde el control Y se desmota Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi vida me con un besito en la vida Oh, oh, oh Mi vida me con un besito en la vida Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbuena Baby, dame un besito y dé la verdad Baby, dame un besito y dé la verdad Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbuena Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbuena Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón